Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, seguimos reaccionando al álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny que hasta el momento me está dejando loco, que perreo brother, que nostalgia, uff hermano hay unas cancioncitas que me tienen los pelos de punta hermano para la dica brother, así que mi gente antes de empezar obviamente suscríbete a este canal, toca la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video. No te olvides de ir a seguirme a mi cuenta de Instagram que te dejo acá en pantalla, anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún directo, de ninguna historia, de no like, absolutamente de nada, anda, sígueme, comparte esta reacción en tus historias que estamos a full. Así que mi gente, no esperemos más y vámonos entonces con la reacción de después de la playa, ok, vamos con esto. 3.60 Yeah Me encantan esos ye ye wean, son originales de Bad Bunny, le dan un toquecito Oye, seguimos con el 3.60 en la playa hermano, pero siempre en la misma escena Bad Bunny Creo que si hubieras puesto otra escena hubiera sido un poquito más entretenido de ver la verdad, pero de escuchar La chica ni se imagina las intenciones que tiene Bad Bunny, Bad Bunny ya está preparado, Bad Bunny ya está más adelantado que todos Me encantan esos coros que se hace Bad Bunny, como que le pone mucho más sentimiento Como que se va la luna el cabrón Ok, ok, dime para dónde vamos después de la playa, todos saben lo que pasa después de la playa, ustedes saben Sexo, alcohol, drogas, no sé, no sé, lo mismo que ha cantado Bad Bunny hermano Pero hermano, pensé que ahí iba a partir el ritmo, pensé que ahí iba a sonar un trap o un reggaetón Pero no, no, me apresuré parece, me apresuré cabrón Te voy a dar tabla de surfear ye, ¿qué es eso? Tabla de surfear, me imagino que voy a subirme encima tuyo, voy a arrastrarme encima tuyo Es el lenguaje que tiene Bad Bunny tan original brother, me gusta Una de las mejores partes o no, tabla de surfear e innovador brother Me gustó wea, me gustó eso de la tabla de surfear, como que me quedó sonando en la cabeza wea Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices mami Hasta le pregunto hermano, esas cosas que hace Dime si vamos por el mambo o no vamos por el mambo mami Le dan como algo, unos toquecitos a la canción Hasta el momento va lentísima, me refiero a que no ha sonado ningún ritmo fuerte, fuego Pero ahora me imagino que va a reventar Y esa salsa hermano, ¿de dónde te la sacaste Bad Bunny? Oye Bad Bunny siempre sorprende con ritmo nuevo hermano, pero una salsita pa' meñarla Ay que duro No, está duro Oye, oye, productores aquí, literalmente está duro Me dicen en el chat que en la canción Coco Los productores son chilenos Oye, oye, chile arriba, duro Qué rico que cuando uno escucha este tipo de ritmos Como que le dan ganas de bailar, ganas de meñar Hay felicidad ¿Quién no ha bailado una salsa en la playa? Ya, vamos a darle pausa ahí, vamos a darle pausa ahí Tú vives lejos, me imagino que como quiera, te voy a buscar Como quiera nos vamos a juntar Me imagino que eso debe haber estado queriendo decir Bad Bunny Oye, me gusta esto que está interpretando Bad Bunny Y lamentablemente Bad Bunny sacaste este álbum justo en invierno Yo estoy en invierno, pero tú estás en verano Qué lamentable que estemos en diferentes estaciones Hubiera sido rico escuchar esto en verano, pero lo voy a escuchar igual No sé ustedes, pero como que me falta una cerveza acá Me falta algo como un whiskycito, no sé, un tequilazo Esto está muy party, esto está muy fiesta hermano No sé ustedes, bro Y ahí viene la parte donde se dan la vueltecita Dejen un comentario los que están activos hermano Los que están en Twitch siguiéndome también Esa gente es la más fiel Oye, Bad Bunny también se tira como su Que no me llame nadie hoy Azúcar Le falta el azúcar, dice Bad Bunny ¿Quién habrá producido esta canción? Bad Bunny la verdad es que tiene contactos Bad Bunny uno que otro por ahí que produce las canciones hermano ¿Quién habrá sido el productor de este temazo? Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor Te salió Ey Tu novio se cree Romeo Y yo le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Tu novio que es Romeo Yo le voy a hacer como don Le va a ser infiel Obviamente Ella y yo Don Omar Aventura Que mira esta hermano Que dura Que dura esa Ok mi gente Ok Redis Entonces llegaríamos hasta aquí Con esta canción Después de la playa De un verano sin ti De Bad Bunny La verdad es que estamos escuchando A todo el maldito álbum Dejen su like Dejen su comentario Por el esfuerzo Ustedes ya lo saben No se olviden De suscribirse a este canal Que estamos a full Estamos activos Vayan a seguirme A la cuenta de Instagram Que les dejo acá en pantalla Ahora mismo estará apareciendo Vayan a seguirme A esta cuenta de Instagram Sígueme para no perderte De ninguna historia De ningún directo Absolutamente de nada Estamos a full Estamos a full gente Así que muchas gracias Nos vemos pronto Adiós Redis